La policía francesa no encontró rastros de explosivos en el santuario de Lourdes, donde unos 30.000 peregrinos fueron evacuados tras una amenaza de bomba. Los feligreses se encontraban en la gruta de Lourdes con motivo de la fiesta de la Asunción de la Virgen María cuando la comisaría local recibió una llamada que indicaba que cuatro bombas iban a estallar a las 3 de la tarde, hora local. Según la iglesia, Lourdes es el lugar donde se le apareció la Virgen María a Bernadette Subirous hace 152 años. Desde el reconocimiento oficial de las apariciones, unos 230 millones de peregrinos llegaron hasta este lugar. La evacuación se realizó en calma y sin problemas. El santuario se compone de 22 lugares de culto y dos hospicios para los enfermos. Es el segundo lugar más visitado por los católicos después de Roma.